Primero que todo, estoy muy contento que Córdoba haya podido considerar un eje temático o una mesa de debate que tenga que hablar un poco del rol de formador del deporte. Más no venimos a hablar un poco de la estructura o de las políticas que podría tener, no sé, la región en cuanto a cómo organizar el deporte en sí, sino que es relevar ahora desde la universidad, desde la educación superior, una herramienta muy potente y transformadora de vida que es la actividad física del deporte. Un poco sacar algunos mitos o replantearnos desde las universidades que podemos tener una alternativa a través del deporte para poder formar estos líderes que estamos necesitando o que estamos un poco discutiendo cuál va a ser el perfil que la región de Latinoamérica le va a ofrecer hoy día al mundo en la próxima conferencia mundial con respecto a herramientas formativas, propiamente tal. Y el deporte figura hoy día desde el punto de vista de liderazgo, desde el punto de vista de habilidades blandas, desde el punto de vista de competencia, como una herramienta muy potente que nosotros tenemos que saber tomar. Ahora, si eso lo podemos articular con modelos deportivos, por ejemplo, en Chile hoy día el deporte universitario es una piedra angular, está siendo trabajado hace más de 8 o 10 años como una posibilidad de un modelo deportivo país, porque agrega un valor social muy importante, o sea, invertir solamente en deportistas que probablemente van a llegar a un objetivo, muy pocos de ellos van a llegar a un objetivo de la medalla, que es lo que se asocia habitualmente al deporte, puedan tener también una posibilidad de carrera dual o de flexibilidad académica o doble carrera, que puedan el día de mañana poder tener herramientas y tener una autonomía también para poder liderar en otros aspectos de la sociedad y devolver también un poco este aprendizaje que tienen en la carrera deportiva. Entonces, un poco yo creo que la CREES toma este desafío porque lo ve por primera vez como algo más cercano y no solamente como algo ajeno o externo articulado por las federaciones nacionales, que son muy importantes, pero también como una responsabilidad propia de las universidades. Yo creo que el deporte es una de las expresiones sociales que requiere necesariamente articular redes y obviamente organizarnos de manera conjunta, aquí se habla mucho de poder colaborar, bueno, el deporte sin colaboración no existe, hoy día más allá de entender el deporte como una realidad competitiva, el deporte es una experiencia de vida que tiene que articular voluntades, entonces creo que el deporte es una muy buena alternativa de ejemplo porque tenemos redes locales en Chile que funcionan de extremos a extremos porque no hay que dejar a nadie de afuera, sino estaríamos haciendo muy mal el trabajo y a nivel regional sudamericano tenemos, yo soy presidente de la Confederación Sudamericana de Deportes Universitarios, yo sé que Argentina aquí, Emilio Ojea a través de la FEDUA también articula fuertemente una red de actividades entre las universidades y a nivel de América tenemos FISU América que es un referente que agrupa también el Caribe, Latinoamérica y Norteamérica en uno de los, probablemente de los desafíos que hoy día tenemos como países de la región de sacar adelante una red americana, entonces yo creo que hay mucha experiencia positiva, obviamente mucho por mejorar, hay cosas que somos carentes, pero que si las universidades se involucran como lo estamos demostrando hoy día, hace ocho años atrás no se hablaba muchas veces de inclusión o de inclusión de pueblos originarios e indígenas, hoy día probablemente este es el primer paso como para que se hable del deporte como una herramienta formativa potente y que no algo ajeno, no algo ajeno a las políticas públicas, no algo ajeno a la universidad.